Este es el nuevo segmento y después hay que hacer un segmento que se llame ¡Coño! ¡Qué fuerte! ¿Y el colmo de la semana? ¿El colmo de la semana en qué consiste? El colmo de la semana consiste en que... El colmillo. En un en vivo de Roche RD está defendiendo y aún le está pidiendo a un empresario artístico que si lo va a llevar para Europa y no va a Honguito que se olvide de eso. ¿Cómo? Que él tiene que ir pero con Honguito. No, pero eso es el colmo, ¿eh? El colmo de la semana. ¿Por qué es el colmo? ¿Por qué? Porque si Honguito prepara juca. Si Honguito... Es todo. Si Honguito está tanto los tragos. Parqueador y choca carro, Honguito va para narcomula. Claro, amor. El colmo de la semana llega porque en el en vivo después Honguito le roba un fardo de dinero. ¡Oye! Correcto. Yo lo vi. ¿Cómo se dice? ¿Faldo o farto? Faldo. Un fardo. Ok, un faldo de dinero a Roche en su cara. Esto viene siendo como un... ¿Cómo es que se llama el segmento? El colmo de la semana. Esto viene siendo como un colmo descarado. ¡Oye! ¡Tíralo! Yo no sé, para que esté claro. Voy para Europa, ¿me entiendes? Voy con Honguito para allá, si no me voy. ¡A curano! Yo con la demente con Auri, si no, no voy por ahí, ¿me entiendes? Vamos por ahí a curano. Si no, no voy, ¿me entiendes? ¡Bombón, para que esté claro! ¿Me entiendes? ¡A curano! Yo voy a tener tu pollo ahí, si no, no voy para allá, porque voy a curarme para allá con un tío que eres mío, porque soy el más pegado y me doy el lujo de hacer lo que yo quiera, que a esa ropa Dios. ¡Nada! ¿Me entiendes? La manada. Si me viene mañana, diga que Honguito no puede ir, devuelve la gira y suelto eso en banda. Jesús. Porque cuando me lo dije aquí por el live, tú sabes que es un guilleo, diga que uno suelto eso en banda y buscamos trabajo y todo. O sea, que yo voy contigo porque tú eres el único que en verdad aporte a uno de cero y uno es respetuoso. ¿Entiendes? Entonces, como estoy dejando de decirlo aquí, entonces si mañana diga que mañana hay una relación, diga que oye, que Honguito no puede ir, mentira, yo voy con Honguito para allá. Qué bonito que a tu expareja tú no la quieras lejos nunca. No, mi amor, a tu expareja no, mi amor, a tu amigo, porque ellos son amigos y compañeros de trabajo, mi vida. Y es como él dice, si Honguito no va, yo no voy. Ahora, yo le voy a decir algo a Brandi que es el que maneja los videos aquí. No me ponga el video de Rochi en cámara lenta. Eso no está en cámara lenta. Mi amor, él habla así, eh. Eso está en una nota lenta. Así es que está. Yo pensaba que era una cámara lenta. Como entonces le pusimos a Alexander en cámara rápida y yo dije, aquí no me lo pusimos en cámara lenta. Ve hablando y yo soy Honguito. Lo que pasa es que voy a ver más a Europa. Europa. Porque si no, si no, es con Honguito que me busque el hielo para el trago del vaso de Fon. Y para que a mercado. Pero ya, pero usted está hablando de Rochi y Honguito. Pero yo nunca vi el robo. ¿Dónde está el robo? El robo que no ha registrado en el video. Que pase el desgraciado. Que tiran el... Mira cómo están los paquetes ahí, yo ni sé. Hasta de 500, eh, patrón. 500. Oíste un fan, ¿verdad? ¿Qué me falta, tío? Yo estoy claro, tío. ¿Qué, mono? Yo estoy claro. No le pare, está bien, bellicate. A revísame. Mira cómo están los paquetes ahí, yo ni sé. Hasta de 500, eh, patrón. 500. Oíste un fan, ¿verdad? ¿Qué me falta, tío? Yo estoy claro, tío. ¿Qué, mono o no? Yo estoy claro. A revísame, bueno. No le pare, está bien, bellicate. A revísame. Mira cómo están los paquetes. Cabe a qué piso. Porque él está hablando en la Europa. Tú sabes que... Cogiste un faldo. Cogiste un faldo. Ahí se le quitó los ñatos, las cosas. Lo que pasa es que el amor no quita conocimiento y él sabe que Honguito es una rastrera. Él borracha, mi amor, fumá y todo. Él dijo, me pellicate, Honguito. Pero mire, porque en esa nota... ¿Qué significa me pellicate? Me pellicate, moro, es que me robaste. No, que el soñado, ya entendí. Corregimos aquí, es fardo, con R. Ok. Fardo. ¿Qué significa que esto es un fardo? Sí. Exacto. Qué pena que Honguito, que se perfilaba como un posible cantante exitoso, que era para robarle el dinerito, el menudo que tenga Rochi. Porque bueno, ahora hay que darle el cargo de contable. Él es el que se encarga de la contabilidad. Pero mirando el video, amor, nuestro amigo Rochi sabía que ahí habían como cinco o seis faldo. ¿De dónde? Fardo. Con R. Con R. Habían cinco o seis fardos. Ajá. Mi amor, y cuando él miró dijo, pero falta un fardo. Ajá. Honguito, te robaste el fardo. Ahora, con esa nota amarquina, tú puedes alucinar. Bastante que te lo dijo la demente, que no te juntaras con Honguito, que siempre te pellizcaba el fardo. Es que ahí está el punto, amor, como ese niño vive fumado, quizá Honguito coge lo de 500 y lo enrola y te lo va pasando. Y él se lo fumó. Y él se lo fumó. Señor Honguito. Hay pintura en esta imaginativa. Te ve imaginativa. Con Edilene. Este fue su segmento. ¿Cómo ves? El colmo de la semana. El colmo de la semana. Con Honguito. El robo de la semana. El ñau. El ñau. El ñau.